So ¿Dónde están todas las mujeres que han sufrido por una mujer? ¿Dónde están? ¿Aquí me dijeron que los hombres aquí son fieles? ¿Aquí me dijeron que los hombres de la casa son muy fieles? ¿Dónde están los hombres fieles? ¿Qué le van arriba? ¡Mana arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Hay dos otros por ahí, hay dos otros Esta próxima canción Día a día de la lejura de Luis y Guillander Vamos a hacer el cuento corto Hemos entendido que definitivamente la mujer Es verdaderamente importante en nuestra carrera Por eso Día a día tratamos de hacer canciones de amor Y tratamos de hacer canciones para gratificarlas Esta próxima canción Yo quiero que toda la gente de La Paz Me prometa que se va a escuchar a Puerto Rico Se llama Dime ¿Qué te pasó? Se va dedicando a la solución Sinceramente No sé ¿Qué te pasa? A ver Bueno Quiero que sepa que Eres la mujer de mi vida Y que yo se dé para mí en tu labio Y mi corazón se mueve ¡Olivia! Y si 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 eres Te siento hombre Te siento hombre Yo sé que tú me quieres Síganme a mi todo Y si no me quieres En ti Oh Y mi corazón se mueve Que se escucha por sonrido Y es que viva la oída Y mi corazón Y mi corazón No eres así Siento no se acabó Y me lo deje Estoy aquí Y si no me lo estoy yo Y mi corazón se mueva por ti Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón se hable de mi No te oyes tú y me desespero Y mi corazón Y mi corazón se mueve Y si no me lo deje Y si no me lo deje Y me lo deje Y mi corazón se mueve Y si no me lo deje Y mi corazón se mueve Y mi corazón se mueve Y mi doubts Y mi corazón Voy a mi también Y dice que no te pasa, por qué me rejas Y yo no sé si es que no tengo calidad de mí A base de tu casa, te muero para ti es mío Venga, dormí, dale bien, ¡oh, ya que sabes desafío! ¡Horís, ya! ¿Qué te pasó? Si no eres así Si no me haces a favor Y te la tienes porque aquí Si no eres solo Dios Y no se nos hagan por ti Al aire me marchó Y eso ya es de mí Y mi bien te pasó Háblame, dale mi mano de frente Que todos los dos conmigo eres diferente Hoy te mientes y contigo descente Acusándome de todo el día, soy docente Quedando cambiar mi forma de ser Pero no te engañas a que no acceder ¿Qué vamos a hacer? Yo les quiero que te volví Yo sé que tú eres Yo soy un poco joven, yo soy un poco bien Yo sé que tú me quieres Y yo te lo digo No me quieres No, mi corazón se me Queremos que sigan bien la mujer hoy día Gracias por la oportunidad de notar Gracias Son hermosas Son muy hermosas Son mujeres bellas Son hermosas Bienvenidos moeten Siéntate Son mujeres bellas Sin los bosques Sin lo abuelo Sin lo abuelo En su человек Sin etapa Sin lo abuelo Sin noAll% Siéntate Th�� Son Y me pierdes el costo Y no me quieres así Si no puedo ser amado Y yo no dejen que estoy aquí Siempre me pasó lo mío Y no se me estaba por ti Y no lo digo, no me llamo Y me saca desde aquí Y me pierdes el costo Y me pierdes el costo